Son doscientos, cuatro inviernos, donde se viva que se conmemora aquellos hombres que resistieron ciento cinco días. Conciento, conciento el retumbar de los cañones. El trueno, dejó las cenizas de sus lágrimas, el humo, un velo velado que cubrió el cielo, el terror de los grietas. ¡Ahhh! 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 De la incertidumbre del olvido. ¡Ahhh! Pero aún así, el valor de un pueblo que no se rindió ante el azote de los extraños. ¿Cuántos quedamos? ¡No lo sé! ¡El tiempo es testigo del agravio! ¡Fuimos libres! ¡La muerte no basta para callarnos! ¡La vida no tiene sentido sin libertad! ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.